Chicos, pues ya estamos listos para nuestro viaje a la France, así es, este, le matú, le guaguá, no sé qué, yo estudié francés durante tiempo en mi primaria, no aprendí ni un carajo, pero pues aquí en el juego le voy a hacer a la mamey. Estamos en Volta de Nueva Cuenta en el episodio 4, en donde haremos nuestro viaje a la casa del Paris Saint-Germain, a la France, que precisamente el día de hoy, martes, ustedes lo estarán viendo el miércoles, pero hoy jugó el Manchester United contra el París, donde el París perdió 2 a 1. En fin, aquí esperemos no correr con la misma suerte que los locales y vamos a darle. Neta me gustó mucho la calidad que le metieron al Volta, a las calles de París y la neta, mira la Torre Eiffel, papu, donde algún día estaré con alguien, eso espero, espero no quedarme solo. Mira nada más, qué calidad jugando a la pelota, como brasileña, y ella es francesa, o sea, de pura casualidad, todos los países que están, o donde hemos jugado, son las nacionalidades de los freestylers, o no, o yo estoy exagerando, o nada más. Es que es mi pareja. Claro. Uf. Tenemos historias. ¿Ya ven? ¡Claro, chica! Mira, mira, tenemos toque, yo sentí picor ahí. Bueno, nuestro primer entrenamiento es la practicar, practicar las fintas, básicamente. Haz tantos movimientos hábiles diferentes como sea posible, consejo, usa movimientos hábiles simples. A mí esto es lo que más me sale mal, creyendo, créanlo, ¿no? Soy lo peor en los movimientos, solo, yo solo muevo el stick, este, de abajito, no sé ni cómo se llaman, y a ver lo que sale. Lo más cool que sé hacer es esto. ¡Ojo, ojo! ¡Ole! 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 Y ya. Y bueno, la de levantarla. Es lo único que he aprendido a hacer en el volta. Ah, bueno, este fue muy rápido, pasemos al siguiente. Movimientos hábiles novato. Realiza la mayor cantidad posible de movimientos hábiles diferentes a través de los pivotes. Consejo, intenta realizar el movimiento hábil cuando pase el pivote. Ok, o sea, supongo que por aquí. Pum, pum, pum. Vamos a tratar de hacerlo igual de rápido. Pum, 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 pum. Esto está, pues, igual, sencillito. Y ahorita que puedo decir, recuerden suscribirse que ya estamos a nada de llegar a los 90 suscriptores. Ay, ya se me olvidó. Por quedarme platicando se me olvidó de que tenía que pintar. Ahorita regresamos, espérenme. Nuestro tercer ejercicio es movimientos hábiles. Otra vez, vence a la defensa y anata tantos goles como sea posible. Ok. Ala. A ver, vamos a ver cómo. ¡Ay, ay! ¡No! Esteban, la habías hecho increíble. A ver, otra vez, otra vez, otra vez. Pum, pum, pum. ¡No! ¡Ah, Dios! A ver. Venga, uno tiene que salir. No hubo ni finta ahí, pero me lo quité. O sea, miren, creo que es tan sencillo como acercarse y recortarlo. ¡Hala! ¡Chulo, chulo! Me estoy sintiendo Neymar. Neymar. De hecho, este juego yo creo que es para todos esos que se sienten Neymar y que se cremosean y ni tocan el balón cuando están jugando. Este es su juego ideal. A los que no les gusta pasar el balón, a los que solo están ahí como para presumir que son buenos, este es el juego que tienen que probar. Espero que este sea el último. Ahora es profesional de los movimientos hábiles. Vence al rival con movimientos hábiles. Consejo. ¡Bla, bla, bla! ¡Sí se puede! A nadie le interesa esto. Oh, contra Lisa Freestyle. Contra mi novia, ¿no? Se ve que teníamos... ¡Ay! Teníamos algo especial. Yo lo vi. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? No, no. Ok, me está humillando. A ver, a ver, a ver. Tranquilicémonos. ¡Me hizo túnel! Ok, ahorita regresamos. Bueno, después de haberlo intentado como 30 veces, logramos competir y ganarle a Lisa Freestyle y vamos ahora con el ejercicio. Dije que ahora íbamos con el ejercicio. Perdónenme. Vamos ahora con lo que vinieron a ver. El partido. Y neta, vuelvo a preguntar, ¿estas canchas existen? ¿Por qué neta están chulísimas? Yo neta sueño con ir ahí, participar en un torneo, que me metan nueve goles, pero haber dicho, hey, ¿ves esa cancha de FIFA? Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Y hay una en México. De hecho, yo puse que mi jugador es de Maxa. De México, me vamos a probar. Pero, pues no sé ni dónde está, la verdad. O sea, hay miles en la vida de esas canchas, como de ese estilo, en las que yo he ido a retar, pero pues quiero saber si se inspiraron en algunas o algo especial. Por ejemplo, la que está en Miami o en Los Ángeles. Me llama un buen la atención. Uy, no. Ah, ya, Lisa. Ya, Lisa. Me lo está regalando. Me lo está regalando. Creo que este es el partido idóneo para que Cachito se luzca. Y vean a... Vean ojo con Jaden, ¿eh? Que me regalaron por no sé qué, una... Un suéter edición Mbappé legendario, no sé qué. Y me encantó. Y dije, a este Jaden le queda perfecto y la neta se le ve chulísimo. Ya después de esto no lo voy a volver a cambiar. Ya no se va a bañar. Ay, Dios. Dios mío. ¿Por qué no estoy jugando a nada? Mira, esto... Acá veanlo rápido. La tiene Cachito. Cachito. Cachito se lleva uno. Cachito se lleva dos. Cachito la toca. Ey, ey. No puede ser. La tiene Cacho. Solo, solo, solo. Y se mete. No hace ni tira. Se presumea. Se mamonea. Anda de payasito, Cachito, ¿eh? Sinceramente este partido lo estoy sintiendo demasiado fácil. O sea, demasiado fácil. Y eso ya es mucho decir. Pero bueno. Tocamosla con Cachito. Cachito la va a filtrar. Y Lisa Freestyle nos arruina la jugada. ¿Qué tal? Ay, no. Ay, no. F en el chat. F en el chat. Justo cuando estoy diciendo que está fácil nos anotan el gol. Eso no. Tremendo, tremendo. Mejor me callo y juego, ¿no? Como se debería de hacer. Viene Cacho. Solo. Solo. Ay, ay. Se encierra. Se encierra. La toca para Jaden. Y Jaden la falla. Jaden. Uy. Uy, pero Libo. Libo. ¿Sí se llama así? ¿O estoy mal? No, es solo. Ella es solo. Bien. Y Cacho está siendo el jugador del partido. Y esto lo estamos ganando tranquilo, ¿eh? Yo creo que va a ser el partido más fácil que vamos a jugar. Claro, en todo el mojo carrera de vuelta. Uy. Sí. Mira. 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 No saben marcar atrás. No saben marcar atrás. Y acabamos con esto. Y otra vez, Cacho. Fin. FIFA. ¿Cuándo tienes talento? Claro. ¿Te sorprende? Creo que olvidé lo bien que juegas. ¿Ya ven? Ya nos conocíamos de antes. Tenemos historia. ¿Soy yo o pensamos que hay pique? O sea, hay ahí un temita de amorcito entre Lisa Freestyle y el protagonista. En este caso, Cachito. Ay. Me hizo falta. Me hizo falta. Y en este caso, Cachito, ¿eh? O sea, yo creo que se rifaron ahí. Ahí yo vi un toque de amor. Un toque de amistad para que tampoco se empiecen a enojar así. No. Ay. No puedes. Ay. La falló. Para que tampoco empiecen con. No, Esteban. No. Porque una persona te hable lindo. Es porque quiere tener algo contigo. Ah, sí. Ya lo sé. Es para meterle sazón al video. Nada más. Tranquilícense. En fin. Pero, como decía, siento que hay un tema romántico, ¿eh? Así se va a llamar el video. Amor. Amor escondido. Y creo que ya lo acabamos. Excelente. Hola. Me encantó verte el otro día. Igual a mí. Ahora puedes decir que en París aprendiste todo. Todo lo que sabes. Claro. Regresa cuando quieras. Buena suerte. Espero verte en Dubái. Hasta pronto. Ya ven. Ahí nos tiró indirectos de que nos quiere volver a ver ya. El chavo urgido, ¿no? Bueno, este video quedó cortito. Fue rápido. Pero el siguiente se viene el final del modo carrera. Bueno, el modo historia de volta. Así que esténse preparados. Ya estamos listos. Y sin más, pues nos despedimos. Recuerden darle like. Suscribirse. Para llegar a los mil. A los mil. Así es. Lo voy a decir. No quiero llegar a los cien. Quiero llegar a los mil. Así que apoyen. Y vamos por más, chavos. Hasta la siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!